Música Ya dime si quieres estar, y o si me ponen hoy Tus besos dicen que tu si me quieres, pero tus palabras no Mi alquilerosa morirá por ti, pero dices que no Tú eres bien, 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 ya me estás cansando, se concreta por favor Música Y en la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti mi amor ¿Qué me hiciste de mi cabeza? No sales, no lo digo por nada, si me dices para ti que soy No olvidaré no hacerte tan feliz, serás especial para mí Dime por qué me haces sufrir No olvidaré no hacerte sufrir Soy inseguro cuando dices que me quieres porque creo que no Música 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 Música